Música Tocando de puerta en puerta iba Doña Filomena Invitando a sus amigos al casamiento de la nena Al casamiento de la nena La nena era cuarentona, tenía barbas y bigotes El novio que era un mulato que la conoció de noche Que la conoció de noche Música Regalaron diez gallinas, un gallo tuerto y bolero Era chalo que de noche visitaba gallineros Visitaba gallineros Cuando comenzó la fiesta Tocaron los cumbianveros Una vieja que bailaba, levantaba ese polvero Levantaba ese polvero Música Al verlo de un paisano tan chiquitico y camina Y pa' la regadera Y pa' la regadera Y que vivan los novios Y que vivan los novios ¡Ajá! Música La vieja La vieja con disimuló Y que vivan los novios Y que vivan los novios ¡Viva! Música Música Música